En el entorno del fútbol mexicano, siempre se critica el poco apoyo que reciben los jóvenes para ir en busca de sus sueños y su desarrollo deportivo. Los contratos y precios elevados son tan solo algunos ejemplos de las trabas que muchos jugadores encuentran cuando intentan emigrar a otras ligas, muchos de ellos ven truncados sus sueños. Sin embargo, también existen jóvenes que por diversas circunstancias han logrado dar el salto acompañados de sus familias y su talento. Tal es el caso del jugador del que hablaremos hoy, un lateral derecho mexicano que está dando de qué hablar en todo el mundo. Su nombre, Paolo Medina Etienne. Pero adentrémonos más a su corta pero exitosa trayectoria. Paolo nació en Orizaba, Veracruz en 1999, pero desde los 3 años se fue a vivir a España, donde desarrolló su amor por el fútbol. Ingresó a la cantera del Real Madrid a los 10 años y desde entonces ha escalado por las categorías inferiores del club merengue. Actualmente, Paolo juega en el Real Madrid de Castilla, que es la filial del club blanco en la segunda división B del fútbol español. Su talento ha deslumbrado a varios. Para comprobarlo basta con ver su descripción en el sitio web del Real Madrid, que lo define como un extremo a la vieja usanza, con buena zancada, que siempre busca la línea de fondo, que demuestra elegancia en sus acciones, es veloz, con regate e imparable para los defensas. El Castilla es el primer escalón para un eventual debut en primera, ya sea con el Real Madrid o con una sesión a algún equipo de la liga en busca de minutos y continuidad. Tal es el caso de jugadores como Felipe Luis, Álvaro Morata, Juan Mata y hasta Samuel Eto'o. Pero centrémonos en su presente, Medina hoy comparte vestuario con Lucas Zidane, hijo del entrenador del primer equipo blanco, Zinedine Zidane. Y sus actuaciones en la segunda B los han llevado a aparecer en la lista de los 100 nominados de la revista italiana Tutu Sport, que premia cada año al mejor jugador sub-21 en Europa, con el premio Golden Boy. Gianluigi Donnarumma del Milan encabeza la votación en este momento, y aunque aparecer en una lista de 100 podría parecerle poco a varios, te propongo que lo pienses de esta manera. No cualquiera se ubica en el radar de los clubes y la prensa europea, como una de las jóvenes promesas más grandes del fútbol. Además, Paolo también forma parte de una lista similar del diario The Guardian, que lo coloca como uno de los jugadores con mayor proyección a futuro. Por si te lo preguntas, ya ha sido seleccionado mexicano en categorías inferiores, y es considerado a corto plazo para el tricolor, por lo que te recomiendo aprenderte el nombre de Paolo Medina Etienne, un lateral que dará mucho de qué hablar en los próximos años. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta joya mexicana logre triunfar en el Real Madrid? Déjalo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, suscríbete si quieres ver más contenido como este, nos ayudarías mucho si compartes y das like a este video. Si quieres estar al pendiente de este canal y de todo el fútbol mundial, síguenos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la descripción. Hasta la próxima, esto fue Once Inicial. ¡Suscríbete!